Antes de irme le voy a pasar la pelota de rugby como pichota a los dos compañeros que me siguen y tengo una aclaración que me va a hacer Sebastián, porque yo dije que posiblemente a Máximo Kirchner le bloquearan la posibilidad de ser presidente vía la Cámara Federal, y vos fuiste más preciso en eso. Sí, en realidad lo que se decidió esta semana, presidente del PJ de la Provincia de Buenos Aires, un tema que ya se había acordado en su momento de que Máximo asumiría en diciembre, y junto con Máximo también ese día se iban a discutir las presidencias de los PJs locales en cada uno de los municipios. Hasta ahora la decisión es que Máximo asuma en diciembre, pero solo Máximo, y que cada uno de los PJs locales se discuta en una elección en marzo. Y esto, Roberto, tiene una explicación, y es la enorme tensión que hay en los distritos a propósito de la Cámpora, los movimientos sociales, y los propios intendentes, que no tienen ganas después del 14 de noviembre de ir a una discusión local para ver quién se queda con el PJ. Lo que no inhabilita, que veamos después qué sucede, si efectivamente no se posterga todo para marzo. Esto es lo de Máximo también. Exacto. Que me parece que el que motoriza, le da manija a todo ese asunto, es el compañero Dualde, que como no tiene mucho trabajo, ha decidido decir que Cristina es una chorra, porque acaba de decir que tiene una enfermedad con la plata, y que el hijo no puede ser presidente del partido peronista. Pero la pregunta es, no está vacía de contenido, puede o no puede ser, ¿no? O sea, más allá de tener el rótulo, tengo la chapa, pero puede una persona que no tiene prácticamente antecedentes políticos, más allá de lo contemporáneo, bien moderno, manejar el poderoso partido justiciaista con los varones del conurbano, que sabemos que no son potros fáciles de domar, ¿no? Pero es gente sensible. ¿Sensible a qué? Yo lo que les digo es lo siguiente, no sé lo que va a ocurrir. Si es por ellos, no sería, me parece Sebastián, máximo presidente del partido peronista. Si es por ellos, por la mayoría, algunos fueron impulsores de esta idea, ¿no? No, y por ahí hasta le va bien, qué sé yo. Por ahí Mayra Mendoza mejora en Quilmes, no sé si le alcanza para más, pero por ahí mejora, pero por ahí pierde Ferraresi en Avellaneda, no lo sé. Pero me parece que es difícil todo ese tema, pero hay mucha gente que no lo quiere. Mira, yo esta semana dije, en una nota que escribí, que el 15 de noviembre... ¿Es que es la de urgente? Sí, el peronismo territorial dice basta. Dice basta. Vamos a otra configuración, a otra configuración de la discusión del poder dentro del oficialismo. Por ahí, ¿por qué no pensar que habrán decidido, tal vez no lo hayan decidido de una manera consciente, pero sí inconsciente, démosle el partido justicialista y listo total, lo estamos quemando solo, o sea, ¿qué va a quemar solo? Me parece una pérdida de identidad. Y después, y ya es una pérdida de identidad que esté alguien que no tiene historia política. Yo de cualquier modo, y así me despido y no les quito tiempo, el próximo domingo, cuando estemos juntos acá hablando de las elecciones, les voy a decir sobre la torta de frutillas, chocolate, crema, emparedado, todo eso que le va a dar Cristina y Fernández a los intendentes. Y si después de todo eso no lo nombran a Máximo, por más que les vaya muy mal en las elecciones, va a ser difícil porque los muchachos son glotones. Sí, sí, sí. Bueno, algunos están algunos kilos de más ya, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como yo, ¿eh? Como yo, estamos todos en la línea alberta. Es el albertismo que nace, Roberto. Ahí estamos. Hasta el próximo domingo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chau, buena semana. Chau.